Música Estamos en Mango con Marina que es su propietaria y nos va a contar como surgió este negocio La realidad es que yo hace un montón de tiempo que hago chocolates Tenía ganas de poner algo en la costa, nunca había, yo trabajaba para otra marca Y empecé sin querer, porque empecé en realidad porque necesitaba generar algo más en el negocio Que surgiera para poder pagar los alquileres y las cosas que se cobran Y empecé a incursionar por YouTube Así arranca un día el amor por el chocolate Y bueno, nada, hace ya cuatro años que me vengo preparando Estudié pastelería, ahora estudio chocolatería también Estoy en la escuela de chocolate de Buenos Aires Y nada, empecé a fabricar para mí, me hice el local Tenía ganas de invertir algo en Mar del Tuyú Todo el mundo me decía, no, Mar del Tuyú, no sé si te va a rendir Y la verdad que acá a la gente de Mar del Tuyú le gusta mucho el chocolate Y está todo elaborado con cobertura, que es importante Hay distintas clases de chocolate y generalmente el más económico siempre es el baño El que se come en el kiosco Y este es un chocolate que se elabora con cobertura Que tiene mucho menos tenor graso Que tiene mucho menos aceites hidrogenados Y además yo utilizo pulpas de fruta Cremas Todo lo que es frutas secas, reales No uso pastas Y eso hace que el chocolate sea bueno Y haya tenido una aceptación Que la verdad a nosotros nos sorprendió A pesar del año tan complicado que es este Que fue un año en donde en realidad la gente en vez de invertir Se cerraba y yo tuve la posibilidad de que no solamente poder abrir un local con mi marca propia Sino además que me vaya bien y que la gente le guste Bueno, hay distintas variedades ¿Qué se les puede ofrecer y cuál es el más elegido por la gente? La rama La rama es como el... Más personal Claro, es que la gente viene y le dice rama Churro, algunos le dicen Dame esa tirita Pero la verdad que es como que la que más gusta Es la rama La que se puede compartir también Y después, bueno, lo que buscan es la gente Muchos buscan sin azúcar Porque hay... Que tiene problemas de diabetes O el que no quiere consumir mucho azúcar Busca un chocolate Que nosotros también hacemos Que se yo, ese es al 70% Es mucho más puro Cuanto más chocolate, más puro Y trabajamos también con esa línea Así que eso son como las dos variantes Después de todo, los rellenos Son los mejores Y los que más se usan para regalar Que se yo Yo tengo limón, menta y jengibre Que es como este año Como el que hubo El que más le gustó a todos Y el que tuve que hacer un montón El dulce de leche Que es el clásico argentino Que todo lo que tenga dulce de leche Se lo llevan también Así que la verdad es que Esas son como las más Las que más gustan Bueno, contanos Cómo tiene que ser la gente para encontrarlo Y bueno, los locales nuestros Están en las peatonales De Santa Teresita y Mar del Tuyú Uno en la calle 2 Entre 32 y 33 Al lado de Alpino de la 32 Y el otro A la calle 2 Entre 73 y 74 Al lado de Alpino de la 73 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.